Saludos amigos de Sensational Sport espero que se encuentren bien nos encontramos con Fernando Díaz de México para el mundo Fernando cómo te encuentras en el día de hoy me siento bien me siento preparado para el 19 de agosto y pues a ganar definitivamente hermano va a estar aquí en Puerto Rico qué significa para ti esta histórica rivalidad Puerto Rico contra México muy agradecido y por más que es el de promoción de Miguel Cotto sabes yo vengo de California vamos a perder tiempo vamos a ganar porque te moviste de la división mosca para moverte verdad a lo que son los super gallos para esta pelea que cuál fue la razón regularmente pelea en el pesa mosca en 112 pero pues viene la oportunidad de 115 con campeonato pero no es no es nada grande pues yo he peleado en ese peso antes ¿Te sientes bien familiarizado con el peso? Sí y también pues hago sparring con gente más pesado y pues sí no pues me siento muy muy confortado y y muy perdón me siento muy bien me siento muy bien cuando hablamos cuando hablamos de la histórica rivalidad entre Puerto Rico y México que que peleas se te vienen a la mente Pues en la mente se me vienen pues pues peleas duras peleas duras pero por ahora en el boxeo ahora no es así es más técnica es más con más técnica pero nosotros mi equipo tenemos un plan y ese plan vamos a ganar en 19 de agosto Definitivamente viene de quitarle el invicto a dos boxeadores que que podemos esperar de ti para esta pelea No pues yo me siento yo me siento yo me siento pues después del mismo como me ha ganado pues yo he peleado estelares ya pues me siento que pues voy a ganar fácil Siento que voy a ganar fácil pues me siento muy bien hay que hay que esperarnos para el 19 de agosto De ganar esta pelea te ganas el título y estás entre los rankings verdad para optar por un título mundial en algún futuro eso te motiva más todavía Sí a veces me motiva y también pues a mi familia me motiva muy mucho Pues sí pues no hay que no hay que quedar mal con nadie ni poder ganar y llevar el campeonato contra Ahora me gustaría que le mandaran un mensaje de verdad a toda la afición de Puerto Rico a México que van a estar sintonizando verdad esta pelea por ProVox TV El próximo 19 de agosto No pues ahí nomás que decir gracias a Puerto Rico a Miguel Cuarto Promotions y estamos preparados por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video